Partes 2315 Marcos está con otro tipo que pensando en vos toda la noche ¿Pero cómo no dormiste con Luján? La tenía ella en la cama y a vos en la cabeza ¡Casi mata a un amigo! ¡Soltálo! ¿Me podrías haber dicho que estabas saliendo con otro? ¿Qué es esto? Tiene derecho a permanecer callar ¡Pero esto es una equivocación! ¡Toma! ¡No, no, no! No te puedo creer, mirá cómo me dice ¡Ana está presa! ¡Ana! ¡Ana está presa! ¡Hay que sacarla de ahí! Te acusan de tenencia y consumo de drogas Y la pena es de 3 a 12 años de prisión Argentina, tierra de amor y venganza Partes 2315 Por el 13